Como cada año por el Día de la Niña y el Niño Boliviano, la Alcaldía organizó las elecciones infantiles para alcalde o alcaldesa municipal, quedando como electo el alcalde infantil Graham Bell Rodríguez, en representación de la Unidad Educativa San Roque. Las nuevas autoridades infantiles se preparan para participar de los festejos por el Día del Niño Boliviano, con una gran chocolatada que se realizará en diferentes puntos de la ciudad. Las autoridades infantiles tendrán la tarea de promover y sugerir proyectos e iniciativas en favor de la niñez. Entre las propuestas que tienen los concejales se tiene la creación de parques infantiles, la implementación de espacios educativos inclusivos y, por supuesto, campañas de reciclaje. El proyecto que yo presenté fue que cada niño o niña tiene derechos y deberes que cumplir y, como concejal, voy a hacer conocer que todos los niños tienen derechos y deberes. Como también, poco a poco, eliminaré las bolsas plásticas del medio ambiente porque eso daña a nuestro medio ambiente. Implemento más áreas verdes en lugares públicos, que se incentive al deporte, como creando campeonatos y dando dotes de material deportivo, que se adapten las vías públicas y lugares recreativos para niños con discapacidades y que se incentiva el aprendizaje de un instrumento musical en las distintas unidades educativas. Mire, yo tuve muchos proyectos en el cual dije que hagamos una nueva inclusión educativa para que los niños con discapacidades puedan también estudiar en centros pedagógicos especiales. Una de las concejales infantiles salientes destacó que a través de esta actividad pudo participar en talleres de liderazgo. Es así que invitó a los niños y niñas a ser parte de estas iniciativas que buscan elevar la voz de la niñez. La participación la sentí muy bonita, muy hermosa, ya que aprendimos mucho ya en participación, talleres, actividades, aprendimos de liderazgo, cómo hablar en público y demás. Gracias por ver el video.